Vamos a conversar con los concejales de Puerto General San Martín, Jorge Ruh a su izquierda y Luciano Mandó. Acerca del barrio Tierra de Sueños y esto que pasó estos días de que los vecinos fueron directamente a la EPE a reclamar por el servicio de instalación que necesitan y cortaron la avenida San Martín en San Lorenzo. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros a raíz de esta situación que ya la conocíamos, que sabíamos de la problemática porque no solamente en invierno sufren estos cortes de luz, sino en el verano le pasa la misma situación, pedimos una audiencia con el director de la EPE San Lorenzo, el cual nos atendió en el momento y bueno, nos da la información de que en ese sector lo único que está disponible es el tema de un medidor para obras, como se le dice comúnmente, cuando vos pedís para hacer un cimiento, cuando vos pedís para empezar a levantar tu casa, pero bueno, todo esto tiene una consecuencia que es, como lo decíamos en otros medios, el tema de cómo se creó este emprendimiento, que primero iba a ser público, que lo iba a administrar la Municipalidad de Puerto San Martín, que lo iba a llevar adelante el Intendente de Grandes, y bueno, después se cambió a lo privado, que todo eso lo conocemos y lamentablemente no se cumplen los requisitos que necesita la gente que vive ahí. Luciano, la primera sorpresa fue que tuvieron la suerte de que los atendió enseguida, me contaban. La verdad que a nosotros, como dice Jorge, nos atendió rápidamente el gerente, sí nos sorprendió el reclamo de los vecinos haber cortado la avenida San Martín, y bueno, la verdad que con Jorge decidimos ir a ver qué nos respondían para no llevarnos de otros comentarios, simplemente saber bien a raíz cuál era el gran problema de que no le pueden solucionar el problema a estos vecinos. Claro. Ahora, yo sé que ustedes se han puesto a disposición de los vecinos, pero obviamente hay que saber de primera mano cuál es la situación. En definitiva, Jorge, los vecinos están pidiendo una instalación formal, quieren tener cantidad, o sea, una buena calidad de suministro eléctrico y no lo están consiguiendo, ni siquiera tienen los medidores, nada. El mayor de los problemas es que el emprendedor de Tierra de Sueños tiene que abonar 7.000 pesos más IVA por cada lote que se encuentra en este emprendimiento, eso hace un promedio de 19 millones de pesos, una suma muy importante para la EPE, y la EPE con ese dinero podría llegar a realizar las obras que se le cobra a cualquier emprendimiento inmobiliario, no solamente a Tierra de Sueños, ahí atrás está la pedrera que también está haciendo el convenio antes de que la gente vaya a vivir, o sea, eso es haber planificado... Eso es algo que está reglamentado, o sea, cualquier vecino o emprendimiento tiene que pagar eso, o sea que esto ya se sabía, entonces, antes... Esto está de que se creó la EPE. Antes de que empezaran a vender los terrenos ya se sabía que había que hacer eso. De acuerdo, o sea, esto es de que se crea la EPE, vos cuando tenés un desarrollo urbanístico, te tenés que hacer cargo de la inversión, en más, todos sabemos que cuando estaba este emprendimiento que se hablaba de que iba a haber estaciones de servicio, que iba a haber shopping, de que la iluminación en las calles iba a ser a través de energía solar, bueno, nada de eso se creció. Recuerdo que la empresa, recuerdo que nosotros hicimos la cobertura, la empresa se comprometió a poner uno o dos transformadores propios del barrio a cargo de la empresa. Tampoco sucedió eso, supongo. De la empresa inmobiliaria. Sí, sí, de la empresa inmobiliaria. Sí, sí, tal cual. A ver, nosotros estamos convencidos de que esto es todo un problema de gestión y un problema de interpretación de lo que pasó en este emprendimiento. Lo decía al principio de la nota, esto tendría que haber sido público, pasó a ser privado, el intendente fue el que fogonió este proyecto privado, en el Centro Cultural Batalla Punta Quebrancho, con el emprendedor llevaron adelante la presentación de este emprendimiento. Y bueno, y ahora están las consecuencias, hace un tiempo atrás estuvimos peleando también porque eso se inundaba, se tuvo que hacer un reservorio de agua, va a venir el problema del tema de las cloacas, que es un tema que también va a dar para hablar el día de mañana. Tuvieron problemas con la escritura, muchos de ellos, para poder sacarla, para poder acceder a crédito, y bueno, y ahora el intendente se tendrá que hacer cargo. Nosotros responsabilizamos 100% al intendente municipal, Carlos Odegranti, porque él fue el promotor de esto, y tiene que ir a hacer esta intervención de forma urgente, porque el vecino de Tierra del Sueño no puede seguir viviendo más de esta manera. La empresa, me acuerdo, en los proyectos prometía todos los servicios, incluso hasta el cable de televisión instalado, por supuesto todos los servicios básicos, gas, agua, electricidad, pavimento en varias de las cuadras, no sé si están completas aparte. La problemática... Y la iluminación con LED, me acuerdo que era una novedad para... La problemática es tan importante que el gas todavía no ha llegado a esta jurisdicción, a este sector de Puerto San Martín, y además con una... A ver, te digo, por ejemplo, la municipalidad hoy corta el pasto, para darte un ejemplo, porque si no estaría el pasto crecido... O sea, nos agarramos algo que lo tendríamos que tener nosotros, que lo podríamos haber vendido mucho más barato de los precios que se están vendiendo, lo dejamos que se hiciera privado, y lo terminamos transformando en una situación que agrava la calidad del municipio, porque ahora hay que prestarle servicio, los chicos que viven ahí van a tener que venir a una otra escuela, porque no hay una escuela tampoco en ese lugar, no hay un lugar para que se atiendan en el tema público, así que creo que lamentablemente fue una mala decisión, y hay que hacerse cargo cuando uno se equivoca. Luciano, ¿qué te dicen los vecinos? No, la verdad que los vecinos tienen un gran problema de que no pueden, con el frío que hacen, poner una estufa, no pueden, tienen que desenchufar todo para poder lavar la ropa, y la verdad que eso hace a una gran problemática que tiene el vecino, aquellos que están viviendo hoy. Y bueno, nosotros, nuestra preocupación como legislador y como representante de la gente, lo que fuimos es buscar una respuesta, y bueno, y a través de los medios poder llevar a esto, al vecino del que nos preocupa esta situación. Y bueno, queda en manos del Ejecutivo, como dijo el compañero Jorge, esto es una gestión que ha salido mal, y bueno, se tienen que hacer cargo y darle la solución al vecino. Jorge, ¿qué le decís a los vecinos del barrio de pesadillas, como se conoce ahora? Sí, nosotros creemos que hay que tener una... hay que seguir con esta acción, creo que el reclamo hizo que se movilizara el sector político, el interventor de la EPE nos decía también que había estado hablando con el senador Traferri por el tema de las gestiones, y yo creo que acá tenemos que lograr que el intendente se ponga al frente de esto y resuelva el problema que le generó al vecino, porque yo lo decía hoy en un medio, ¿quién nos va a venir a comprar un terreno si el intendente de tu ciudad te dice que va a hacer un mejor emprendimiento de la región? O sea, confiaron ciegamente en las palabras porque ¿qué se hizo? Se utilizó el dinero que era del vecino de Puerto y de la región en este emprendimiento, y bueno, ahora tienen que hacerse cargo y buscar la solución, y así como en su momento acordaron con este emprendedor para pasarle lo público a lo privado, ahora se tienen que sentar y pedirle que pongan los 19 millones de pesos, porque el director de la EPE nos dijo, si está el dinero, en dos o tres meses tienen todos los pilares, tienen todo el... Dinero que tiene que poner la empresa como le corresponde. Sí, tiene que poner el emprendedor, o sea, porque por ahí a veces decir empresa se puede confundir con la EPE, nosotros decimos que el dinero lo tiene que poner el que hizo el emprendimiento, tierra de sueños, que creo que es el señor Ricardo. Desarrollador, le llaman en el ambiente inmobiliario. Sí, tal cual. Desarrollador, sí. Si él va mañana, firma un convenio de pago de los 19 millones de pesos, que es lo que aproximadamente sale, la EPE automáticamente se pone a trabajar para que todos tengan el medidor y todos puedan vivir dignamente. Los mejores deseos para los vecinos del barrio de tierra de sueños, que no sean más pesadillas. Y ojalá esta empresa cumpla con lo que le corresponde, que lamentablemente viene mal, porque es la misma empresa que tuvo graves problemas en Alvear con sus emprendimientos y es la que está teniendo todavía problemas en Roldán con el tierra de sueños 1 y 2, con inundación, el problema de servicios y muy similares a lo que pasó acá. A nosotros nos preocupa seriamente aquí en Puerto San Martín, como dijo Luciano, nos ponemos a disposición del vecino, porque va a venir el tema del GABA, va a venir el tema de otros servicios, que también el tema del transporte público de pasajeros, que es un tema que también venimos pregonando con el grupo en el consejo, así que hay que tratar el tema de la inseguridad también en el barrio, que es un tema que nos preocupa mucho. Permanente. Y bueno, todas esas cosas que lo tendría que haber cubierto el propietario de este proyecto, bueno, hoy pasa la mano de la municipalidad. Gracias por la nota. Gracias.